hola qué tal amigos y amigas de géminis les traigo este bonus del amor que esperemos que te guste así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no posiblemente suéltalo al universo para otro géminis será vamos a hablar géminis de solteros dos tiradas principales solteros sin compromiso solteros con persona de interés y destino amoroso con el tarot así que vamos a comenzar con muchísimas ganas mensajes de los ángeles géminis y no te olvides suscribirte a mi canal darme like tocar la campanita de esta manera me ayudas géminis a que youtube siga mostrando mis vídeos muchas gracias y bueno aquí te el arcángel rafael que es uno de los principales y que nos habla de sanación si tienes algún problema de salud resale al arcángel rafael para recibir respuesta sanación mejoría de tu salud y dice arcángel rafael sanando tus recuerdos y viejas heridas siempre purificando tus pensamientos y encaminándote hacia los cambios favorables que se avecinan así que géminis te avisan de que cosas buenas vienen en camino vamos evaluando las energías para géminis energías para mis adorados géminis energía para ti energía de tu persona de interés o destino amoroso si no tienes persona de interés bueno con esta energía de la pluma nos dice piensa primero antes de juzgar y si es muy importante géminis juzgamos muy fácilmente a veces géminis es empático pero con esa doble personalidad que a veces tiene mis géminis a veces se contrapone sin embargo yo no siento que juzguen de manera absoluta a las personas con su intuición les guía para justamente no hacerlo pero quizás esta semana pudiera sentirte con ganas de criticar a alguien o de juzgar a una persona que sientes que está haciendo las cosas mal así que te piden no juzgar mucho piénsalo dos veces antes de hacerlo y también quizás tengas un amigo o una amiga que esté siendo criticado por redes sociales y que de alguna manera quieras ayudarle bien energía de tu persona de interés me encanta esta imagen me encantan las trenzas de esta chica y vemos como tiene una tasa dice oro no necesitas que otro te arregle y eso es cierto pero bueno como estamos hablando de tu persona de interés es una persona que está pues mejorando su autoestima está intentando salir adelante quizás se sienta solo se sienta sola esta persona puede ser que haya perdido a un papá oa una mamá muy joven y eso de alguna manera le marcó ha tenido autoestima baja así que esta persona está resurgiendo de las cenizas a pesar de que es muy es una persona muy inteligente pudiera ser esta persona de interés del signo de agua cáncer escorpio y piscis o tener ascendente en ese signo bien comenzamos con la primera tirada para mis géminis solteros sin compromiso sin nadie en mente me dicen mis días que comas bien que desayunas bien porque luego te traspasas las dos comidas y es muy importante hacer tus tres comidas bien para mí sé me ni solteros sin compromiso el libro la carta de los relojes el barco la carta de las dos puertas como vemos no sale absolutamente ninguna imagen por acá sale la luna vamos a ver qué sale por acá que viene para mis solteros de géminis sin compromiso una reina de hielo un control y mucha comunicación bueno algunos de mis géminis que últimamente estén mucho en comunicación con una persona por redes sociales ya sean amigos parientes vecinos persona de interés que aunque bueno es la tirada de que no tienes persona de interés pero me dice géminis hay que cortar una comunicación o hay que hacerla más lejana menos continua más pausada porque pareciera que una persona aquí aparece una mujer pero también pudiera ser un hombre una persona quiere tomar el control de tu vida decirte lo que hay que hacer etcétera 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 y si tú le dejas pudiera esta persona tomar con el control completo de tu de tu vida las inseguridades de géminis hay que hablar las géminis con un coach con un psicólogo no con esta persona no hacerle confesiones porque luego lo prodiga por ahí a todas las personas que conoce y eso no te conviene géminis esta persona pudiera tener rasgos narcisistas en el pasado le hicieron una herida muy profunda y para ti quizás es una amiga o un familiar o una mamá o una hermana mayor pero realmente en lugar de beneficiarte esta persona te está perjudicando bastante géminis no está permitiendo tu independencia tu crecimiento quizás géminis le cuentas a esta persona muchas cosas de tu vida te critica bastante te dice hubieras hecho esto hubieras hecho aquello pareciera como que tiene buenas intenciones contigo géminis pero no es así así que date cuenta y abre los ojos y hay que cortar la comunicación con esa persona paulatinamente no de sopetón pero si ir alejándose hasta que ya no haya nada de comunicación para evitar que esta persona tome el control de ti o te considere que tienes una autoestima baja o que eres una persona vulnerable así que géminis a mostrarte fuerte en esta semana y con esa persona y bueno aquí se me olvidó interpretar verdad bien vemos para mis solteros sin compromiso un amor secreto una persona que piensa en ti una persona que es interesante o es atractiva o es inteligente que tiene varias opciones pero esta persona te quiere elegir a ti le atraes mucho géminis así que vemos la aparición de una persona que de alguna manera te observa o te ve a lo lejos o quizás le conoces por redes sociales bien vamos con mis solteros o solteras con persona de interés que viene para géminis solteros o solteras con persona de interés una mujer un barco dos puertas o dos caminos el jardín los pajaritos tus guías espirituales y angelicales te quieren muchísimo géminis todo el tiempo te están protegiendo por eso te ponen esos dos caminos para que siempre tengas alternativas la carta de una relación a larga distancia una alma gemela y la energía de una casa bueno para aquellos de mis géminis que tienen relación a larga distancia ya sea con alguien que conocieron y que vive en otro país o que alguien conocieron por redes sociales o que conocieron por facebook pero que vive retirado de ti esta persona es muy probable géminis que esta semana e intente verte intente visitarte quizás a tu casa o vaya cerca de ti para verse vas a sentir una fuerte atracción con esta persona muy fuerte la atracción vas a sentir que esta persona es tu alma gemela o quizás si sea tu alma gemela pero aquí hay un obstáculo entre ustedes dos y es justamente la distancia así que quizás si esto se fortalece esta persona te invite a vivir a su país o a su región o al revés tú le invites a que venga para acá lo que sí veo una atracción muy fuerte entre dos personas mucha comunicación en la tirada anterior salió también mucha comunicación y es que mis géminis es básicamente es la parte fuerte de géminis la comunicación va a haber una cita un encuentro dos opciones en cuestión sentimental y alguien que se está tardando en venir pero sin embargo te piensa mucho y quiere estar contigo muy pronto vamos a que nos clarifiquen el barco a ver qué tan pronto viene esta persona y bueno luego luego salió una carta muy importante el anillo que nos habla de un compromiso clarifícame el barco clarifícame el barco me dicen mis guías puedes estar seguro o segura que esta persona te quiere que tiene buenas intenciones pero para estar con esta persona vas a tener que hacer algunos sacrificios quizás dejar a tu familia quizás volver a comenzar desde cero quizás hacer a un lado tu vida personal algunos géminis aunque quieran mucho esta persona no están dispuestos o dispuestos a dejar su independencia y otros de mis géminis sí a pesar de los sacrificios van a tener un compromiso con esta persona que les gusta mucho va a haber muchas salidas muchas muchas pláticas y conversaciones y vas a tener que decidir o te quedas con esta persona o sigues con tu soltería y tu independencia es como si sólo hubiera dos opciones de momento quizás más adelante géminis te aparezcan más opciones pero de momento la vida sólo te pone dos opciones o tu soltería o esta pareja en la cual si implica ciertos sacrificios ciertos obstáculos lo que si la comunicación está abierta está plena va a haber mucha concordancia entre ustedes mucho entendimiento vamos a ver si nos confirma eso con el tarot géminis que viene para géminis en el amor esta semana la carta de el nueve de espadas ha sido un largo proceso algunos de mis géminis llevan un buen rato solteros o solteras la carta del loco tienes que tener cuidado con tus emociones y no te precipites la carta del seis de espadas alguien se fue de tu vida pero también te puede representar a ti que es un nuevo comienzo es un alejamiento de personas tóxicas algunos de mis géminis viven con un narcisista así que toman la decisión de alejarse para siempre de esa persona están buscando quizás un departamento o quizás un viaje ir a vivir con un pariente pero si alejarse de una situación que está bastante tóxica en tu vida en este momento la carta de los enamorados en ese viaje en ese trayecto vas a encontrar el amor de tu vida géminis la carta de la luna lo oculto géminis pudiera salir a la luz los próximos días y quizás lo oculto es que alguien viene hacia ti una visita importante pudiera ser justamente el amor de tu vida la carta de el siete de espadas el ladrón alguien pudiera intentar quitarte lo que te pertenece por destino ya sabes que siempre hay negritos en el arroz y mucha competencia en cuestión sentimental aquí lo más importante géminis es que no te pongas nervioso ni nerviosa que no le presentes a tu pareja o a tu persona de interés a amigas o familiares hasta que no estés plenamente segura o seguro que es el amor de tu vida si veo como competencia y si veo como que alguien te quisiera quitar esta pareja pero mira si hay amor y si está bien establecida no hay problema pero si veo energías malas de personas que te la quieren quitar esta persona porque parece que es una persona muy valiosa o muy brillante o muy interesante o muy inteligente la carta del ocho de pentáculos y la carta del dos de varas de nuevo aparecen las opciones para géminis es como si te dijeran si no resulta con esta persona viene alguien más a tu vida lo que sí vemos es que vas a comenzar a construir algo ya sea con esta persona o con otra pero vas a comenzar a construir cosas por ti misma o por ti mismo y dentro de esas cosas es tu independencia y tu autonomía y quieres una persona que justamente respete esa parte tuya de las creencias de tu independencia y de lo que quieres lograr es como si tuvieras dos objetivos muy importantes en la vida no solo tener pareja sino la parte profesional también te interesa o quizás también la parte de tu familia materna o paterna lo sé pero si es como si te importaran dos cosas mucho y tuvieras que tomar decisiones entre esas dos situaciones obviamente nadie te obliga a que sea ahora mismo pero si hay que cuidarte porque hay enemigos en la sombra de personas que de alguna manera te ven como competencia y te quieren hacer daño te quieren humillar te quieren lastimar así que géminis abre bien los ojos a tu entorno no seas demasiado confiado o confiada no cuentes demasiado de tu vida no te abras demasiado a las demás personas no cuentes de esta persona que está en tu vida o que muy pronto va a estar en tu vida para que nadie intervenga en esta conexión siento yo como que te tiene tuvieras que proteger también de un familiar que anda por ahí rondando y quiere ver en qué te equivocas para atacarte géminis bien amigos y amigas de géminis eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like compartir el vídeo muchísimas gracias y géminis si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual.com y para mis géminis que quieran ayudarme o apoyarme del mes de octubre al mes de diciembre voy a estar juntando dinero para niños desprotegidos para una casa hogar en Ciudad de México por si quieren apoyarme con un supertanks aquí abajo mueven el menú hacia acá y ahí se van a encontrar el supertanks por si quieren hacer algún tipo de donación se los agradecería muchísimo y como dicen en francés a la prochaine fois mes amis bon courage y suscríbete, suscríbete, suscríbete bye bye los quiero mucho géminis no se olviden porque no se olviden